Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte Presé mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que de perderte Que otro mortal la dicha sonreiría Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra candorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me demora Tal vez ríe para siempre te he perdido Soñé a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño vida mía Soñé que eras mi diosa más la suerte Nuevos tormentos para mí tenía Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra candorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me demora Al ver que para siempre te he perdido Amén